Hoy levanto el vuelo como todas las mañanas Luchando por que mi vista sea un poco más clara Siento un gran impulso por tener un mundo nuevo No toda una vida es malo ni tampoco bueno Tengo en mi interior la fuerza de una nueva vida Hoy me siento libre y yo he encontrado la salida Busco el paraíso y yo sé que es cuestión de tiempo Vale la pena insistir, vale la pena ser feliz Buscando el paraíso Estoy, yo sé que nunca he estado Avanzo y nada me detiene Mi fuerza es mucha y me sostiene Hay que encontrar el paraíso Hay que buscar Encontrar algún día Camino con la vista al frente Quizá muy pronto yo lo encuentre en cualquier lugar Yo resuelvo como vienen todos mis problemas Sin dañar a nadie pero yo no acepto esquemas Busco mi futuro y yo sé que es cuestión de tiempo Vale la pena insistir Vale la pena insistir Vale la pena ser feliz Buscando el paraíso Estoy, yo sé que nunca he estado Avanzo y nada me detiene Mi fuerza es mucha y me sostiene Hay que encontrar el paraíso, hay que buscar, lo encontraré algún día Camino con la vista al frente, quizá muy pronto yo lo encuentre Hay que encontrar el paraíso Hay que encontrar el paraíso, hay que buscar, lo encontraré algún día Camino con la vista al frente, quizá muy pronto yo lo encuentre en algún lugar Hay que encontrar el paraíso